Nos ha olvidado gracias a ti que al pasarme a conocer me ha dicho feliz día. Hay poca gente que hoy saludan, de repente los amigos cercanos dicen feliz día, pero de ahí se olvidan del profesor. Pero el profesor o el maestro deja huella, el que no deja huella no es maestro ni profesor. Así es, lo que usted dice es maravilloso porque el profesor, el maestro que ahora le dicen maestro, ¿por qué? Porque es formativo, debe ser formativo, educativo, debe formar en todos los aspectos personal, psicológico, conocimiento y otras artes que él conoce. Desgraciadamente no se está dando, ¿no? Y se ha estancado, no sé si esta pandemia, por eso se ha estancado esa formación que antes se daba. Profesor, usted hace 16 años ha dejado las aulas, ¿qué sensación hoy en día en el pleno siglo XXI? Bueno, mira, yo personalmente, como decía el profesor del casillo activo, yo sigo en esa actividad. O sea, no me pagarán, pero sigo en esa actividad, formando niños que quieren hacer deporte, con los mayores haciendo deporte, en un campo, en otro campo, en otro. No me pagarán, pero estoy haciendo la vida que antes hacía, por lo cual no me siento ni estresado. En este tiempo, imagínate, nos hemos enterado por allá que hay mucho descuido, profesor, que van a pie a los cerros, a las punas. No hay viáticos de pasaje, no hay nada, nada de nada. Incluso, ¿cómo puede enseñar un profesor si el niño, que era virtual, no tiene ni siquiera un celular? ¿No? Y si Dios lo escucha también, porque Dios es el hombre que nos forma a Pedro y recupera ese derecho que tiene todo profesor, sería maravilloso. Finalmente, ¿qué le diría usted a los maestros de hoy? Usted que ya ha pasado tantos años en las aulas, 16 años que ya les dejó, pero siempre lo recordamos, profesor. Muchas gracias, muy amable por eso. Hay mucha gente así a mí, que son ahora mis amigos de esas promociones, hasta el 2002, 2005 que trabajé en el pedagógico, formé muchas. Son primeras promociones en una especialidad, otra especialidad. Ellos por lo menos lo ven difícil ahora, porque educativamente está diferente lo que era la educación. Ahora usted va al pedagógico, al tecnológico, no les importa. Ahí va, no, 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 no aprenden nada. Entonces a él se les pediría que en la calle, una vez que salgan, por ellos mismos se preocupen de aprender para poder enseñar. Porque nunca en la vida se deja, mientras un tabio nunca se deja de enseñar ni de aprender. Gracias. Gracias.